Bienvenidos a este nuevo audio blog, dirigido y producido para Proyecto Milbox que siempre establece temas interesantes para debate y para concientización de la comunidad en Walshers, en Steemit y blogs en general. El tema propuesto para hoy se titula huir de casa o escapar de casa. Antes vamos a dar una breve introducción porque nosotros pensamos que cada cabeza es un mundo y también se puede decir que cada familia entonces sería una galaxia y estas por supuesto tienen sus virtudes, sus problemas y particularidades y por eso cuando hablamos sobre los problemas familiares, estos no se pueden generalizar pues existen muchas explicaciones y posibles causas teniendo esto en mente entonces tratémonos de responder ¿Quiénes huyen de casa? Bueno, el mayor índice de quienes escapan de casa son niños y adolescentes por lo tanto son los padres y adultos quienes deben estar atentos a los indicios y los motivos que pueden llevar al menor de edad a cometer esta acción. Es cierto, también ocurre diserción familiar de los adultos no es que sean menos graves, sino que legalmente una persona mayor de edad puede vivir donde y como quiera mientras no inflinga las leyes de un gobierno pero en el caso de los menores de edad, las leyes establecen que deben vivir junto con sus padres como representantes, por eso al escaparse un niño o adolescente intervienen en los organismos policiales o de investigación del estado. Ahora, ¿cuáles son los motivos comunes para huir de casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa por la mente de una persona o qué circunstancia estará pasando que le ayuda a tomar la decisión a huir, a escaparse del hogar? Bueno, las estadísticas indican que los motivos más comunes para huir de casa son violencia familiar, acoso o abuso sexual dentro de la familia y las malas compañías por lo tanto, si algún niño o adolescente escapa de casa no quiere decir que automáticamente encaje en las estadísticas recordemos entonces que cada individuo es único y cada familia es particular en algunos casos, huir de casa no es algo que los jóvenes planifiquen son consecuencia de una mala comunicación con sus padres o representantes por lo tanto, la mala comunicación vendría siendo otro motivo por el cual algunos escapan del hogar y ciertamente también debemos incluir aquí la obediencia que es una cualidad que los hijos deben desarrollar eso incluye el solicitar permiso para realizar alguna actividad seglar o de diversión y cuando no se tiene claro el por qué se debe obedecer el joven puede tomar decisiones que perturben la pasabilidad por lo tanto, en este otro motivo debemos tomar en claro la desobediencia que es típico de algunos adolescentes cuando entran en una fase de rebeldía entonces, en resumiendo, podríamos decir que la violencia familiar el abuso o acoso sexual las malas compañías la falta de comunicación y la etapa de rebeldía teniendo bien claro esto ¿qué hacer en caso de que un familiar escape de casa? estos consejos que vamos a dar a continuación son independientemente de la edad que tenga la persona recordemos que pueden huir de casa tanto menores de edad como mayores de edad por lo tanto, estos consejos van a ser genéricos amplios tanto para si es un niño, un adolescente o un adulto lo primero que tenemos que tratar de hacer es contactar con la última persona que ha visto al que se ha jugado recorrer o visitar los sitios que frecuenta contactar con otros amigos o familiares consultar en emergencias de clínicas u hospitales avisar a los organismos de seguridad más cercanos estar atento a llamadas telefónicas y por supuesto registrar o revisar las cosas personales de la persona por si acaso ha dejado alguna nota o algún mensaje del por qué ha oído y quizás estas notas revelen alguna señal de su paradero o próxima ubicación algo importante verdad que hemos como visto motivo principal de huir de casa sin duda es la violencia familiar generalmente en la mayoría de los casos comienza por ahí ese es el inicio del problema pero que relación entonces hay bueno como sabemos a nadie le gusta vivir ni se siente cómodo en un hogar donde los ataques físicos o psicológicos son el día a día por eso muchos jóvenes y niños se ven impulsados a huir ahora conocer esta realidad debe motivar a los padres o representantes a cuestionarse sobre la forma en la que están llevando o manejando los asuntos familiares ya que evidentemente pueden influenciar de manera negativa en los hijos provocando situaciones que pueden poner en riesgo la vida del menor de edad por lo tanto invitamos a todos los padres y representantes a que se auto evalúen determinen y reconozcan si tienen problemas de ida o están tratando con violencia a algún miembro del componente familiar al reconocerlo por supuesto pueden buscar ayuda a nivel psicológico ya sea con un psiquiatra o un psicólogo o ayuda espiritual es alguna religión o estudiando una parte del sentido espiritual como por ejemplo la biblia y esto lo ayudará a recobrar la armonía en el hogar ahora si no hacemos esto, si los representantes, los padres que son los encargados de resguardar la seguridad física del niño y del adolescente no se evalúan constantemente y como consecuencia escapa este adolescente ¿qué puede ocurrir? ¿cuáles son esos riesgos que puede pasar? bueno primero tiene mayor posibilidad de caer en el mundo de las drogas también podemos decir que puede ser víctima fácil de secuestro o de tratos de menores hablamos también de que pueden ser víctimas de la delincuencia y por supuesto formar parte de bandas delictivas también puede caer en la prostitución bueno y sin mencionar por supuesto que cuando estamos si hay violencia familiar hay una alteración de la psicología y de las emociones del niño y del adolescente y puede traer como consecuencia problemas emocionales por lo tanto bueno para culminar proyecto Milbox desea que todos los padres y representantes se esfuercen por tener mayor comunicación con sus hijos respetar su dignidad y educarlos adecuadamente por dos razones primero porque es la responsabilidad de los padres y los representantes educarlos y vigilar su salud y segundo porque así existen problemas innecesarios que pueden poner en riesgo la vida de los representantes bueno agradecidos por escuchar este breve audio que abre el debate realmente sobre este tema estamos complacidos de que les guste y han aportado también comentarios pueden dirigirse recuerden a nuestra página de blog en wildchairs.io slash arroba milbox.esp allí siempre día a día subimos nuestro contenido y por supuesto este también estará incluido y también pueden revisar algunos poemas que algunos de nuestros usuarios nos han colaborado inspirado en este tema como por ejemplo nuestra usuaria Ana Paredes que escribió el poema huye, huye, escucho sin parar bueno agradecidos por su atención hasta la próxima hasta la próxima